Te cantamos, Juan Gerardín, con heredas. Ahora estamos aquí reunidos para cantar a la luz del profeta que entregó la vida y sigue estando aquí. Juan Gerardín, con heredas, en Guatemala, nunca más, en Guatemala, nunca más, nunca más. Nunca más, en Guatemala, nunca más, nunca más. Aquella sola noche, la luna iba a llorar, con una sola frase, el viento no cantará igual. Aquella sola noche, llena de oscuridad, con una sola frase, denunciaste todo el mal. En nuestra gente luceras, en nuestras vidas brotarás. Vivirás, entre nuestros mártires estás, en nuestras luchas, vivirás. Vivirás, vivirás, en Guatemala, nunca más. Vivirás, vivirás, vivirás. Y yo, yo puse mi rostro, dando la cara, por la verdad. Por amor a mi pueblo, por amor a mi gente, hoy le grito al mundo, Guatemala nunca más. La Guatemala distinta, vamos a construir, un país de hermanos, solidarios entre sí. La Guatemala distinta, hoy naciendo está, hoy naciendo está, en cada ser humano, que siembra la verdad, Guatemala nunca más. Levantamos nuestra voz desde el corazón del pueblo, llenos de agradecimientos por tu ejemplo y tu valor. Llenos de agradecimientos por tu ejemplo y tu valor. Supiste ser sacramento presencial, el Dios de vida, hoy a todos nos anima tu legado levantado. Y el pueblo crucificado, tu memoria resucita. Y el pueblo crucificado, tu memoria resucita. Monseñor Gerardín, apostol de la paz y la justicia. Monseñor Gerardín, apostol de la paz y la justicia. Hoy te queremos cantar, promártir de la verdad, apóstol de la justicia y sembrador de la paz. Apóstol de la justicia y sembrador de la paz. Monseñor Gerardín, apostol de la paz y la justicia. Monseñor Gerardín, me cantamos. Monseñor Gerardín, me cantamos. Monseñor Gerardín, me cantamos. Al centro del continente donde es eterna la primavera, al centro del continente donde es eterna la primavera, surgió un hombre de valor, Juan Gerardi y Condevera. Surgió un hombre de valor, Juan Gerardi y Condevera. El sueño que lo inspiraba al Aguatemala distinta, llegó a ser entre los pobres de Dios la buena noticia. Llegó a ser entre los pobres de Dios la buena noticia. Oh mártir de la verdad, sembradora en nuestra historia, hoy queremos mantener siempre viva tu memoria, el dolor de tus hermanos, moriste por no olvidar. Hoy queremos decir contigo, Guatemala nunca más. Hoy queremos decir contigo, Guatemala nunca más. En el Quiche, Guatemala nunca más. En Mazatenango, Guatemala nunca más. En Huehuetenango, Guatemala nunca más. En Chimaltenango, Guatemala nunca más. En Totonicapán, Guatemala nunca más. En Escuintla, Guatemala nunca más. En San Marcos, Guatemala nunca más. Guatemala nunca más. Guatemala nunca más. Pusiste el rostro por Cristo que hoy en el de mil está Los injustos de este mundo te quisieron aniquilar Pero has resucitado, tu rostro brillando está Y los hombres y mujeres que no quieren olvidar Y los hombres y mujeres que no quieren olvidar Oh mártir de la verdad, sembradora en nuestra historia Hoy queremos mantener siempre viva tu memoria El dolor de tus hermanos moriste por no olvidar Hoy queremos decir contigo Guatemala nunca más Hoy queremos decir contigo Guatemala nunca más En Quesaltenán, Guatemala nunca más En Gutiapá, Guatemala nunca más En Zacatepeque, Guatemala nunca más En Jalapa, Guatemala nunca más En Zacapá, Guatemala nunca más En Chiquimula, Guatemala nunca más En Izabal, Guatemala nunca más Guatemala nunca más Guatemala nunca más En Santa Rosa, Guatemala nunca más En Santa Rosa, Guatemala nunca más En El Progreso, Guatemala nunca más En Solola, Guatemala nunca más En Alta Verapaz, Guatemala nunca más En Baja Verapaz, Guatemala nunca más En El Petén, Guatemala nunca más En Puerto Barrios, Guatemala nunca más En Retaluleu, Guatemala nunca más En Guatemala, Guatemala nunca más En todo el país, Guatemala nunca más Gracias por ver el video.